En el siguiente video quería hablarles sobre el simbolismo de la letra V. Este símbolo lo vemos en innumerables películas y varias personalidades famosas lo realizan con las manos. Winston Churchill hacía este gesto muy seguido y las personas creen que lo hacía refiriéndose a la victoria. Pero este símbolo tiene connotaciones ocultistas mucho más perturbadoras. Yo creo que este gesto es una referencia a la implantación del nuevo orden mundial. En la película hiper ocultista y amada por la élite Metropolis, vemos que cuando Frederick va a ingresar al mundo subterráneo a buscar a Maria, debe atravesar una puerta en forma del monolito de Kubrick, como ya expliqué en otro video de 2001. Y encima de dicha puerta vemos claramente la letra V. Este mundo oculto para Frederick es donde viven los seres humanos esclavizados por el amo de Metropolis. Que es hacia donde nos dirigimos cada día más rápido. El amo de Metropolis, nos dice el libro, es John Fredersen, hombre forjado de acero de 10 grados, frío como la superficie de Pintón, y tan distante como éste. Un gobernante tan implacable e imperioso como los antiguos Césares. La voz de la ciudad máquina de Metropolis nos decía el libro que seguía rugiendo y pidiendo alimento, alimento y alimento. Y quería hombres vivos como alimento. Algunos investigadores asocian este gesto de la V o del símbolo de la V con las manos al dios Vulcano. El dios Vulcano es un dios romano del fuego, además de patrón de los oficios relacionados con los hornos en la religión de la antigua Roma. Es un dios de la naturaleza y del inframundo. Y en Metropolis se refiere a los trabajadores como a los obreros del inframundo. Nos dice, y allá abajo, en cavernas hechas por el hombre, las máquinas monstruosas de Molok. La increíble e inhumana máquina Geyser, la máquina corazón, que ha de ser atendida constantemente por los relojes humanos. Los subhumanos subterráneos, los obreros impotentes del inframundo que viven esclavizados sin esperanza. Ciervos de los seres de la superficie. Marionetas ciegas a las órdenes del amo de Metropolis. Más adelante en el libro nos dice, entonces el alimento humano empezó a llegar en masa. De la mañana a la noche, a mediodía, por la tarde, la máquina rugía pidiendo alimento, alimento, alimento. Vosotros sois el alimento. Sois el alimento vivo. La máquina os devora y luego exhausto os arroja. En la película sobre el libro de Orwell, o sea 1984, vemos que el logo del estado totalitario es una letra V, que es de color rojo. Y dice Ink Sock, un acrónimo de socialismo inglés. Podemos ver a varios artistas también haciendo este gesto, como el cantante de U2, Bono, cuando recibió un premio. En esta foto que estamos viendo, podemos ver que está realizando varios gestos. Por un lado tenemos el gesto del ojo que todo lo ve. En inglés está mostrando un ojo. O sea, one eye se dice en inglés. Y si aplicamos la numerología obtenemos el número 33. Y además de este gesto, vemos que con la mano hace el signo de la letra V. También podemos ver en otra foto al Papa Francisco haciendo este gesto. O a los soldados alemanes, que no solo están vistiendo esta letra en su uniforme, sino también están haciendo el gesto con las manos. En el nuevo spot sobre el circo actual en el que vivimos, se habla de mantener dos metros de distancia por, entre comillas diría, seguridad. Si prestamos atención, vemos que utilizan este mismo gesto de la letra V con las manos. Por cierto, seguridad significa estar libre de peligro, de amenaza o de daño. Es un estado que nunca se alcanza completamente. Y que convertiría nuestras vidas en estériles, si se alcanzara. Helen Keller nos alertó. La seguridad sobre todo es una superstición. No existe en la naturaleza, ni los niños y hombres en su conjunto la experimenta. Benjamin Franklin, a su vez, nos dijo. Aquellos que renunciarían a una libertad esencial para conseguir un poco de seguridad momentánea, no merecen ni libertad ni seguridad. Y van a terminar perdiendo ambas. En el spot aparece también abreviada la frase dos metros de la siguiente de incorrecta manera. Dos MT. Voy a explicar por qué se abrevió de esta forma. Si aplicamos la numerología a las letras, o sea, M y T, obtenemos el número 33. O sea, la M es la 13 y la T es el número 20. 13 más 20 nos da 33. Como el número del grado máximo de la masonería. La forma correcta internacional de abreviar la palabra metro es mediante una letra M. Y no con las letras MT. De última, si quisieras abreviar la palabra metros, lo harías con las letras MTS. Creo que se lo abrevió de esta forma para burlarse de la masa borrega, que no comprende el simbolismo utilizado. Albert Pike, mazón grado 33, nos decía que considerar estos símbolos como algo trivial y banal es un error tremendo, que es solo propio de los mediocres. Vemos también esta letra V en una serie antigua que se llamaba Los visitantes, y hablaba de una invasión mundial extraterrestre. Este es otro posible plan a futuro para terminar de implantar la dictadura global. Una falsa invasión. Algunos políticos han hablado en discursos que ante una amenaza extraterrestre, todos los países estarían obligados a unirse. O sea, esto facilitaría enormemente la implantación definitiva del gobierno mundial. Tenemos entonces problema, reacción, solución. No podemos renunciar a nuestra libertad por seguridad entonces porque son exactamente la misma cosa. Y por último, como Orwell nos decía, para poder ver lo que está delante de nuestros ojos, se requiere un esfuerzo constante. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.